¡Hola! ¿Qué tal? Te habla tu amigo el payaso Farín, solo para decirte y recordarte que no te pierdas este próximo viernes Sueños y Fantasías con Farín, porque el programa está de lujo. Tenemos a un súper comediante, Gabo Gabo. Tenemos comedia, tenemos entrevista, tenemos stand-up, tenemos chistes, tenemos todo para que pases un rato muy inolvidable con Gabo Gabo en la comedia, en Sueños y Fantasías con Farín. Este próximo viernes, ahí te veo. ¡Gracias!